La modelo de Annick Nicel alborotó a usuarios de redes sociales al compartir una serie de imágenes con las que presumió se torneaba figura. Al parecer, a la bella mujer Reggio Montana le gusta el surf, por lo que decidió compartir con sus fans fotografías de su gusto por este deporte. En la publicación de Annick Nicel, quien obtuvo fama por su participación en el reality Acapulco Sur, se le puede ver a la orilla del mar con una tabla para surfear. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el atuendo que utilizó, pues posó con un diminuto bikini que dejó al descubierto sus torneadas piernas. Asimismo, lució una entallada blusa que remarcó sus encantos. Hasta el término de esta edición, la postal obtuvo más de 82 mil me gusta y comentarios como los siguientes. La mujer perfecta, hola Annick. Qué bien te ves. Punto y coma qué cuerpazo. Todo indica que Annick Nicel se dedica a ser feliz, pues acompañó la postal con la siguiente leyenda, dice la vida que dejes de quejarte y la disfrutes, que ella va a pasar igual. Sí. Y aquí las sexys fotografías que Annick Nicel compartió en Instagram. En Instagram Annick Nicel tiene más de 2 millones de seguidores y es probable que sume más, pues la joven llama la atención de los internautas con las libidinosas fotografías que comparte. Su cuenta está tapizada de imágenes con atrevidas prendas o sugerentes posiciones que roban suspiros a miles. Fuentes, fuentes, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.